Esta es la mejor solución para combatir los hongos de las uñas. Solo aplica uno de estos cuatro remedios caseros y podrás acabar con esos molestos hongos. Si usted tiene uñas amarillas, verdes o marrones, no dudes en probar cualquiera de estos cuatro remedios caseros que te regalaremos a continuación. Número 1. Limón y sal contra los hongos. Muchos no sabían que la sal se puede aprovechar como remedio contra los hongos de las uñas, puesto que tiene propiedades antifúngicas. Por su parte, el limón nos ayudará no solo a combatir los hongos, sino que además notarás como en poco tiempo las uñas se fortalecen y brillan más. Su preparación es muy sencilla. Solo humedece un poco de sal con unas gotas de limón y mézclalo bien. Luego, aplica de forma directa sobre las uñas afectadas y déjalo reposar por 30 minutos y luego enjagua. Repite el procedimiento hasta que las uñas sanen por completo. Número 2. Ajo para combatir los hongos. Tal vez no lo sabías, pero el ajo es uno de los antimicrobianos naturales más efectivos para combatir los hongos de las uñas. Se puede aplicar de forma directa y también puede incluirse en un baño para los pies. Para prepararlo, vamos a triturar al menos 8 dientes de ajo. No olvides de decirme desde qué ciudad o país nos ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Aida Castillo desde Monterrey, México. Y para Yadira Castro desde Chile. Gracias a las dos por ver y compartir mis videos. Luego, lo pondremos a hervir en dos o tres tazas de agua por un periodo de 4 a 5 minutos y luego apague el fuego. Cuando el agua esté tibia, puedes echarla en un recipiente. Para luego introducir los pies y dejarlos allí durante unos 20 minutos. La combinación de vinagre de manzana y agua oxigenada crea un poderoso remedio capaz de eliminar los hongos de las uñas, tanto de las manos como de los pies. Para esto, vamos a tomar un poco menos de media taza de vinagre de manzana y le agregamos 62 mililitros de agua oxigenada o el equivalente a una cuarta taza. Si deseas, le puedes agregar dos cucharadas de alcohol al 90% para potenciar sus beneficios. Ahora, incorpora todos los ingredientes en un recipiente de vidrio. Tápalo y procede a agitar vigorosamente. Luego, deja en reposo durante unas horas para que se concentren los ingredientes. Después, sumerge un trozo de algodón en el remedio y frótalo sobre las uñas. Repite este procedimiento varias veces al día y conseguirás resultados en poco tiempo. Cuando termines de aplicarlo, recuerda no volver a introducir el algodón sucio o usado en el recipiente en el próximo uso. Número 4. Bitvaporú. Muchos no sabían que el Bitvaporú cuenta con cualidades antimicrobianas que favorecen la recuperación de las uñas infectadas por hongos. Para esto, solo basta con aplicar un poco de vaporú sobre las uñas afectadas y cubrirla con un vendaje. Pasadas 6 horas, limpia la zona y repite la aplicación del vaporú. Repite el procedimiento hasta eliminar por completo los hongos de las uñas. ¿Qué hacer para que los hongos no se propaguen? Número 1. Evita caminar descalzo en lugares públicos. Número 2. No uses los cortaúñas de otras personas. Número 3. No uses zapatos demasiado apretados o sintéticos. Número 4. Usa calcetines 100% de algodón. Ahora que ya conoces estos remedios caseros para los hongos, dime cuál de ellos te ha gustado más. Muchas gracias a aquellas personas que ven y comparten nuestros videos. Dios les bendiga mucho.